Entonces, empezamos con, vamos a empezar con la más entusiasta de todas, que es Lorena. Lorena, nos puedes hablar, porfa, del señor de Nara Damoni. Ay, Hare Krishna. ¡Aribol! 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 A ver, les voy a contar. ¿No puedo ser de última? ¡No! Es que hay mucho ruido, a ver. A ver, ponemos la pantalla. ¿Ya me veo? No entiendo, creo que mejor cierro la ventana. Nara Damoni. Bueno, resulta que Nara Damoni es un ser súper especial. Espérenme un segundito, que es que tengo acá la tarea. Sí. ¿Puedes compartir? No, pues sí me gustaría compartir, pero es que de aquí a qué compartamos y eso no cuadramos. Bueno, bueno, les voy a contar. Sí, puede compartir. Sí, pero es que lo tengo en mi celular. Y a qué haga eso, bueno. En fin. Voy a contarles por acá, bueno. Nara Damoni, él es un sabio. Se dice que él es uno de los puranas, que él puede estar en, o sea, él no puede afectar ninguna cosa al cambiar de planeta o al ir a un momento espiritual, porque lo puede hacer. También dice que Nara Damoni, pues, dice que en sánscrito lo que hace es una loca, que es un monje que viaja por varios, como momentos de la historia, en que Krishna quiere que se revele, entonces el país se revela. Más o menos eso fue lo que entendí. Adicional a eso, pues, él ha estado como, él aparece casi siempre que, digamos, algún devoto, o sea, él realmente apareció con el señor Piazadeva cuando él estaba. Uy, ¿qué pasó? Cuántas esposas que tuvo, y resulta que se sintió muy triste, muy afligido, y pues llegó Nara Damoni, y le dice que en las escrituras del Bhagavatam, afirman que él bajó, pues, para decirle que él se había dado cuenta que cuál era, pues, su angustia, su dolor que tenía Vyasa Eva. Y era que, pues, yo entendí así más o menos, que se había quedado un poco atrás con lo del aspecto del Paramatma, de pronto del Bhakti, del cómo adorar a Krishna. Entonces, bueno, Nara Damoni es un gran sabio, y pues, en interpretaciones, se ve como de esos hombres que decíamos que no son fáciles de encontrar. Ya, 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 hay resto de cosas, pero, bueno, así, así son. Bueno, bueno, sí, Nara Damoni se le acerca a Silabia Zadeva y le dice que, que porque está así, entonces, ya Zadeva se siente incompleto, ¿no? Me dice, no, no sé, acabo de escribir, de compilar los Vedas, y me siento incompleto. Entonces, el señor Nara Damoni le dice, claro, se siente incompleto porque no has añadido en tu, en tus relatos, los, los pasatiempos del señor, ¿no? Yo, yo coloqué, o sea, tomé aquí una foto del Bhagavatam 1514, que dice que, dice, Silabia Zadeva está recalcando ese efecto en particular de las escrituras védicas, recopiladas por Vasadeva, y, en consecuencia, está tratando de enfatizar que todo debe describirse en relación con el Señor Supremo y nadie más. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Entonces, sí, Nara Damoni es una de esas almas que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Un Sudurla Baja, ¿no? Un Mahatma Sudurla Baja, un gran alma Mahatma Sudurla Baja, muy difícil de encontrar, no se encuentra fácilmente. ¿Listo? ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere continuar? ¿Se llama Nanda Pandi? No, yo quiero ir a alguien más. Bueno, ¿Julito? Sí, a mí me tocó Nityananda Prabhu. Ya, Kriñita y... ¿Listo? Sí. Nityananda, él nació en Ekachakra, el 12 de enero de 1473. Fue un santo crinaísta, figura religiosa principal de la tradición, Gaudilla Vaisnava, los viznuistas de Bengala. Desde edad muy temprana se hizo evidente su dedicación y talento para cantar Brian, Isno Vaisnava. Desde su niñez realizó obras de teatro con las leyendas del dios Rama, junto a otros niños de Ekachakra, donde él generalmente hacía el papel de Lashman, el hermano menor del dios Rama. A los 13 años, Nityananda se fue de su casa junto a un sianasi llamado Lashmi Pati, Tirtas. Porque como era costumbre en la India, el padre le había ofrecido al viajero cualquier cosa que deseara como regalo. Entonces, este le respondió que quería que Nityananda viajara con él, y al pesar de que el padre estaba un poco renuente, lo aceptó. Así, Nityananda viajó a pie por la India y conocí por tantos gurús de la tradición, Vaisnava y de otras. Como Lashmi Pati Tirta, que fue el que leyó la iniciación, también conoció famosos discípulos de Tirta, como Mahadendra Puri, Adwaita Asharia e Ishvara Puri, que fue el maestro espiritual de Chaitanya. Cuando se fue a vivir a Mayapur, ahí conoció a Chaitanya y a todos sus asociados. Frecuentemente caminaba desnudo por las calles. Gracias, Julito. ¿Ya? No, ya. No. Ah, bueno. Aquí había otra parte, que era de que él y Chaitanya siempre fueron grandes socios. Desde que él lo conoció, se vuelve colaborador fiel e inseparable, y juntos participan en la preparación del mensaje de motivación, de acercamiento a Dios, mediante el canto de los santos nombres de Krishna. En su mensaje está implícito que las castas no son impedimiento para compartir este mensaje. Todos podemos entablar una relación con Dios sin distinción de raza, posición social, económica, credo ideológico, género, etc. Él encarna el amor de la misericordia de Krishna, su vida desde que era un niño, ha estado unido al supremo. Le sirve y ama, por ello está dispuesto a amar incondicionalmente a todos y perdonar las mayores ofensas. Y por ello fue que se unió a Chaitanya. Como Chaitanya fue considerado la reencarnación de Dios, se cree que Nityananda es la representación de Balaran, que es el hermano mayor de Krishna. Una de las leyendas más conocidas es el episodio de Yagai Madai, que fue una vez que recitaba los nombres de Krishna por la calle, Nityananda fue atacado por los irreverentes hermanos Yagai Madai, que estaban borrachos. Madai lo arrajo una olla de barro que le hizo un corte en la frente. Se dice que Nityananda pronunció la famosa frase Debo dejar de darte amor porque me pegaste con una vasija. Cuando minutos después Chaitanya se enteró de lo sucedido, corrió para matar a los hermanos con el Sudarktana Chakra, disco dentado para decapitar. Nityananda le pidió que los perdonaran y finalmente se volvieran seguidores de Chaitanya, convertidos por la confusión de Nityananda. Los hijos de Suriyadasa Saraqueda. Después del matrimonio, los tres se establecieron en Kardajá. Con su primera esposa, Basudá, tuvo un hijo llamado Virabaldara. Y una hija llamada Ganga. Cuando él quiso buscar gurú, le recomendaron que aceptara a Nava. Pero él pensó, ella es mi madre, ¿cómo puede ser mi gurú? Y aunque es tan difícil encontrar datos sobre la muerte de este tipo de personajes, se dice que pocos años después de la muerte de Chaitanya, en 1534, Nityananda volvió a su pueblo natal, Eka Chakra, y visitó el templo de Srivankaraya, una forma del dios Krishna. No se lo volvió a ver, por lo que los devotos dijeron que se había fundido dentro de esa ira. La historia del señor Nityananda. Muchísimas gracias, Julito. Listo, ahorita seguimos ya con Shamananda Pandit. Bueno, yo quiero compartir y tengo unas imágenes. Les voy a ir pasando mientras les cuento la historia de Shamananda Pandit. ¿Se ve en la pantalla? Yo casi no escucho, chicos. ¿Por qué? No sé. ¿Subale el volumen? ¿Subale el volumen? Está todo el volumen, chicos. Yo también tengo el máximo. Vamos a hablar más cerca. ¿Listo? Muchachos, ¿están viendo qué ven ustedes? Sí, sí, ya. Ya vimos. Un samadhi. Sí, este es el samadhi de Shamananda Pandit. ¿Quién es Shamananda Pandit? Bueno, Shamananda Pandit es una persona muy especial también. En realidad es un Mahatma muy especial, pues, en la Gauri de San Pralaya. Por varias cosas. Básicamente, pues, él nace en una familia muy normal, digamos. Si no estoy mal, en Navadvipa, él viene siendo, calculando como una generación, una generación después del Panchatato. O sea, él es un asociado de un discípulo de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu tiene un discípulo que se llama Gauri de San Pralaya. Y este discípulo estaba en un humor particular con Nityananda Prabhu como discípulo. Él practicaba el Sakyabha o, digámoslo así, estábamos viendo que es Balaram. Entonces, Gauri Das Pandit se celebra como un Gopa, como un amigo de Krishna, que es también de los amigos de Balaram. O sea, Gauri Das Pandit en este momento no recuerdo el Gopa, específicamente el amiguito de Krishna, que es. Pero, en esta forma, como discípulo de Nityananda, tiene un discípulo que se da a conocer como Duki Krishna Das. Y ese es quien estamos hablando de, Shamananda Pandit. Más adelante vamos a ver por qué. Duki Krishna Das nació de una familia que ya venía queriendo tener hijos, no había podido tener hijos. Y al final le pusieron el nombre Duki, que quiere decir triste. Y como para que no atrayera la atención de ninguna entidad, pues, para que pudiera vivir, digámoslo así. Entonces, básicamente así él creció y se dice que creció como la Luna, que era una persona muy especial, en cierto sentido. Hay un adjetivo que lo describiría perfecto, como, se me escapa, pero, digámoslo así, que era una persona con mucha realeza, ¿no? En su carácter. Y, pues, no era una persona ordinaria. Por varias cosas, digamos, a lo largo de la vida, él demuestra un apego y una atracción y una entrega y un interés completamente exclusivo por la vida espiritual y por su gurudeva. Y, oh, básicamente, no, él no es discípulo de Gauridas, sino de un discípulo de Gauridas. Pero, entonces, vienen en la línea de Nityananda, discípulos de Nityananda. Entonces, él encuentra a su maestro, después de, digamos, entender que él, en realidad, no está interesado en la vida material. Y, en realidad, decide, después de esto, que se llama, su maestro se llama Herida y Chaitanya, discípulo de Gauridas, discípulo de Nityananda, ¿no? Bueno, en ese sentido, digamos que para el Sampraya, él empieza a demostrar también más adelante, después de que él se inicia con su maestro, por ejemplo. Se queda a vivir allá un tiempo, donde su maestro, y tiene unas experiencias que su maestro da a entender que Gauridas Chaitanya entiende que él, en realidad, es muy cualificado para, está cualificado para ir a adorar a Krishna. Entonces, lo envía a Vrindavan. Después de una serie de cosas que le pasan también allí, en el ashram de su maestro, él estaba regando, el servicio de él era regar las flores del jardín de Nityananda. Nityananda, en Nityananda, solo un jardín de flores, allí su maestro espiritual. Entonces, su servicio, después de un tiempo de hacer tanto eso, ya su cabeza tenía heridas y gusanos, y él estaba completamente desinteresado de todo lo que le pasara, pero pues la idea no era como perder su servicio y no le decían a su maestro. Y su maestro se dio cuenta de que tenía como mucha, en realidad, mucho deseo profundo por adorar al Señor. Y entonces lo envió a Vrindavan, y en Vrindavan lo envió a, porque él también demuestra un interés por, no tanto por el Sakya Ras, en el Parampara en el que él estaba, sino que se interesa por, que era una relación amistosa con Krishna en ese humor, sino que él se interesó por el Madhurya Ras. Entonces, voy a mostrarles otra imagen. El Madhurya Ras es como la dulzura, la relación más dulce con el Señor, y es de las razas el más elevado. Entonces, él lo envía con Jiva Vosvami, para practicar y para educarse en los astras del Madhurya Ras. Y, asimismo, él se vuelve discípulo, no digamos que discípulo, sino se encuentra en Braya, con otros devotos que vemos aquí. Allí ya había llegado Narutam Das, que también viene siendo como una generación después del Panchatatua. Se dice que Narutam Das es como la luz y el poder y las emociones, se dice que es como una forma de Nityananda. Ahí vemos cinco personas, ¿verdad? Y nosotros también conocemos al Panchatatua, que eran las cinco verdades absolutas, como el Señor Chaitanya Nityananda Dweita. ¿Quiénes son los otros? Gadadar y Srivast. Srivast y Gadadar, exactamente. Entonces, aquí mismo vemos estos cinco personajes que son muy importantes para la bodhía sampladea, que vienen siendo, digamos que una generación, ¿no? Posterior a quienes conocemos como los asociados eternos del Señor, que estaban los Goswamis, etc. Entonces, ellos también iban allá, brindaban a estudiar con los Goswamis, que eran Narutam Das. Y también llega Narutam Das representado allí como la presencia de Nityananda, ¿no? Y está Sri Nivas Acharya allí en el centro. Sri Nivas Acharya es como la misma prakash, una forma muy especial de los modos del Señor Gauranga. Y en realidad, todo esto fue a través también de los asociados del Señor Sachi. Digamos, la madre Sachi conoce. Están asociados con ellos. Es decir, Narutam Das está asociado, es discípulo de, Narutam Das es discípulo de, de un discípulo de Adwaita Prabhu. O sea, venían siendo como, como una generación posterior a los asociados del Señor, ¿ok? Como del Panchatatua. Pero también tienen una forma muy especial. Entre ellos, estamos hablando de Siamananda Pandit, que es la forma de Adwaita Prabhu. Entonces, se empezaba a completar. En este momento ya teníamos los tres Prabhus y estaban sus estudiantes también en sus propias formas de ellos. Eso se celebra así, muy bonito. Entonces, Siamananda, allí les cuento lo que le pasó a él. Básicamente, en el, ¿no? Se fue a estudiar con un Siksha Guru como Jiva Goswami. Y allá él hacía un servicio, en realidad duró como ocho años, dando, haciendo Parikram por toda India. Y después su maestro lo envió a Brindavan. Y entonces él en Brindavan vivió como once años, como doce años, haciendo un servicio que era el que le había puesto Jiva Goswami. Y era de ir a limpiar, por ejemplo, como es, como un bosquecito, ¿no? Donde se celebra allí el Seba Kundra. Allá en Brindavan, donde se celebran los pajatímpos del Señor. Entonces él tenía que ir allá a limpiar eso. Y un día tuvo un momento así, completamente, como salido de lo común. Llegó él allá y había como rastros de que había como pasado o habían, digamos, pasado cosas en ese bosquecito la noche anterior. Y él estaba como arreglando y se había dado cuenta que estaba como, habían marcas de, ¿cómo se dice? Como de idilio, marcas de idilio por todo lado. Entonces, pues él decía como que, ¿qué está pasando? Y después se fijó en algo que brillaba dentro del bosquecito y fue y lo recogió con mucha atención. Y este objeto le dio tanta emoción espiritual y lo sintió tan especial y se lo llevó a la frente y empezó a sentir un sobrecogimiento espiritual muy fuerte. Y lo describe como con mucha paz, mucho sosiego. Y entonces él dice que más adelante llega una señora. Entonces él se acuerda otra vez como en ese momento en el que él llega a ese lugar y estaba como absorto en un lila de Rai Krishna como muy especial. Y él decía como que está pasando, que es este objeto, ¿no? Y lo guarda con mucho cuidado y sigue haciendo su servicio. Y de repente llega una abuelita y le dice que su hija o su nietecita perdió una cosita de adorno que era por aquí. Y pero como que había un tigre por ahí, entonces ella salió corriendo rápido. Le dijo algo así. Y Siamananda Prabhu pues dijo como, pues en ese momento Duki Krishnadas dijo, un momento, aquí hay un gato encerrado, ¿qué está pasando, no? Y le cuestiona a la señora, bueno, sí señora, pero usted parece una ancianita que no tiene como para ese adorno tan hermoso que en realidad se describe como una joya que es un nombre especial que se llama Indranilamani. Es como un zafiro muy especial. Entonces, es muy curioso lo que hace Siamananda porque ahí mismo Lalita también se queda como un poco, no sabe qué hacer Lalita, porque Lalita es una ancianita. Entonces, él le dice que, en realidad, bueno, ya les revelé quién era, pero le dice a ella, a la ancianita como que, en realidad eso, no sé si usted trae a su nietecita y miramos que es igualito al otro y con unos por ahí unas cinco personas que sean testigo, pues yo le creo. Si no, en realidad, no le creo. Y entonces Lalita o la abuelita quedó como, uy, ¿y ahora qué hago? Y se quedó pensando y se quedó pensando y en ese momento, pues la realidad era que era Lalita Evi que estaba vestida así porque en realidad la noche anterior Radarani había perdido uno de sus, un manyu gosa o un úpura, que es como una, ¿cómo se diría? Como una castañuela de los pies que se ponen, ¿no? Y suena así cuando camina. Entonces, esa se la había regalado al señor Krishna y se le perdió y entonces Radarani también estaba allá detrás de un arbustico, ahí preocupada, pensando, ay, ahora, pues le tocó salir. Y sale y le dan un darsan a, y entonces él también le había preguntado a la señora de Siamananda, Duki Krishna, es que sé que en realidad le dijera, ¿a quién es? Porque, porque no le creía todo el rollo, ¿no? Y sale Radarani detrás con las, con las pastorcitas, unas otras gopis que venían con ellas y unas acompañantes y salen allí y le dan un darsan a Siamananda. Ahora, bueno, lo que pasa es que cuando él se pone, se dice que cuando él se pone, se pone en la frente este objeto, le queda marcado en el lugar del tila. Y también, entonces, Radarani, dándole ese darsan y todo, él decía como que, wow, como así, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entró en conciencia de lo que estaba pasando. Y, entonces, Lalita le dio un mantra también para hablar a Radarani y él tiene un momento así, pues salido de todo, ¿no? O sea, está teniendo el darsan de Siamatiradarani y Lalita de Ebi y está allí también, Vishaka, quien lo ordena. Vishaka es, dentro de su línea disipular, la Gopili, entonces ella le da también un nombre espiritual y ella se da cuenta que es una Gopi también, Siamananda. Y, bueno, es muy especial, es muy, muy especial. Y, entonces, Siamananda decía, lo nombraron Siamananda y, entonces, él decía como que no quería volver, que para qué iba a volver. Entonces, ella le dijeron, le explicaron que era necesario para que terminara ese, su pasatiempo, Sada, cada vez, en el mundo de práctica, que ahí mismo iba a volver, pero lo enviaron también. Entonces, Radarani le dio una edad que manifestó desde su corazón, que se llama Siamasundar. Y, aquí está, es muy bonita, está, están brindaban, se dice que Shila Prabhupada iba allá seguido y cantaba ya para enfrente de él y duraba horas llorando, con lágrimas en sus ojos, por lo que se llama Siamasundar, se llama Siamasundar. Entonces, es muy especial, la verdad que se dice que también le mencionaron allí a Siamananda como, bueno, quien ve a esta edad, quien la adorne, quien vaya y lo comprasca, quien construyó un templo para esta edad. Un resto de indicaciones, muchas en base a lo auspicioso que es ir a tener Darshan de esta edad, que Radarani manifestó de su corazón. Entonces, allí, Siamananda aparece, se ha escrito, pues, el nombre Siamananda, se lo escribieron, creo que fue ahí mismo, pero está escrito que llegó y con la edad en la cabeza llegó así a donde Jiva Goswami. Jiva Goswami no se la escribía de la emoción y saltaba de la dicha, saltaba de la dicha por haber encontrado, pues, también haber tenido asociación de este devoto en últimas, él siempre lo celebró mucho. Entonces, pues, siempre fue muy especial lo que pasó allí. Después hubo otras cosas que vinieron en base a eso, como él empieza a, digamos que su maestro, Rida y Chaitanya, no sabían cómo asumir qué estaba pasando, porque ahora él se llamaba diferente y tenía otro tilak, y entonces fue como extraño, porque la etiqueta, pues, también es que uno en realidad se rinde al maestro espiritual y es todo lo que él diga, y uno no puede tampoco como tener su propio criterio, aparte de esa conclusión, digamos, de la relación que tenemos, pues, porque la idea es rendirse, ¿cuál es la idea de rendirse? Es entregarse por completo. Entonces, él, pues, ya estaba vendido, digamoslo así, Shamananda. ¿Y qué pasó? Fue que su gurú, pues, era muy cercano, era muy amigo con Jiva Goswami, pero no entendía a él. Entonces, después, él, pues, lo reprime y todo, y después tiene un sueño, Rida y Chaitanya, con el señor, y le explica que Shamananda es su devoto. Entonces, él vuelve y le pide excusas a su discípulo, y le da antes la autoridad de iniciar. Entonces, ahí empieza el Shamananda Pariwara, que se conoce hoy en día, como muchos devotos que vienen en esa línea también, en la bodhía San Prataya. Básicamente, Shamananda, tuvo muchos discípulos después, prehicó, era, si antes, como Rida y Chaitanya, ya era un discípulo muy excelso, absorto en el Sankirtan, en hacer harina, en hacer sus mantras, y su adoración, y su servicio que le ha dado el gurú, o sea, ahí está totalmente entregado. Y a sí mismo se ha entregado con Jiva Goswami, y a sí mismo, pues, tuvo las bendiciones directamente. Y eso es algo, algo, es decir, un poco común, eso solo le pasa a él. Sí, se puede decir que es tan grandioso como eso, eso solo le pasa a él. Y eso, es decir, es súper especial, digamos, lo que nos vino a compartir también. Él es una manjeri, en verdad. Y es bien interesante, más allá, más a fondo, hay muchos, muchos pasatiempos de Shamananda con Narotan Das, y ellos cinco, en realidad, se cogieron después, en el Narotan Vilas, en otro libro, se lee la historia de cómo llevan los libros de los Goswamis para Navadvipa. Los Goswamis habían escrito en Brindam, los llevan a Navadvipa, y la predica de San Prada ya empieza a esparcirse, a esparcirse en Goura, Mandal, y en toda India. Y hasta hoy en día, pues, allá está, también se puede ir a visitar la Isla, a tener Barsan de Shamasundurri, y a celebrar también, pues, las bendiciones de Shamananda Pandit. Y eso es todo. Hare Krishna. Jais, Shamananda Pandit, Kiche, re lindo el pasatiempo, re lindo el pasatiempo, sí. Yo lo había escuchado, pero no sabía que era de Shamananda Pandit. Bueno, muchísimas gracias, Nila, muy amable por el lindo pasatiempo. Entonces, esto es otro sudurla baja, ¿no? Esto es otra alma muy difícil de encontrar, ¿no? Es un alma supremamente difícil de encontrar, ¿no? Es un alma que está 100% entregada al servicio de Krishna, ¿no? Y vamos a terminar con Leo, que él escogió a Rupa Goswami, ¿no? Entonces, Leo, estamos a tu disposición. Bueno, les voy a hablar sobre Rupa Goswami. ¡Yay, Rupa! Bueno, él nació en 1493 y murió en 1564. Fue, pues, básicamente un muy célebre escritor del pensamiento Gaudíaba Aiznaval, ¿no? Fue como el más importante de los seis Goswamis, hermano de Sanatana. Y fue como básicamente un asociado del señor Chaitanya Mahaprabhu. Era como el parche de ellos. Como los seis Goswamis de Aiznaval, él se dedicó, pues, como a escribir sobre la teología Gaudíaba y a ubicar como en los bosques de Aiznaval donde habían ocurrido las hazañas de Krishna. Se dice que es como una encarnación de Rupa Manjari, que es como una líder de las Gopis. Junto con Lalita, que eran como adoradoras de Raya. Bueno, la familia de ellos era de Karnataka, del sur de la India. Era como de una elevada casta Saraswatha-Brahmana. Pues, como un linaje de eruditos. Bueno, eran los siete antepasados Brahman, Sarvagna. Un antepasado era Yagat Guru, que era como el maestro del universo. Pues, bueno, hubo como en sus antepasados hubo como un conflicto que entre los dos hermanos, cuando el padre murió, hubo como un conflicto en la familia de ellos. Y entonces el padre viajó hacia la región de Gesori. Ahí nacieron, pues, Rupa, que, pues, el verdadero nombre, el nombre anterior de él era Satoch. Y Sanatana era Amara. Pues, ellos eran musulmanes, ¿no? Tengo entendido. No, pero el musulmán les cambió el nombre. Entonces también tenían después nombre musulmán. Pero yo entendí que cuando ellos conocieron a Sr. Chaitanya, él los convirtió hacia, pues, hacia el movimiento Jatakrishna, ¿no? Sí, Lupa y Sanatana. Entonces, pues, fue como el que les dio la iniciación. Y, pues, Rupa Goswami escribió, pues, obras muy importantes. Voy a nombrar algunas, que es como el Bhakti Rasamrita Sindhu. Es el néctar de los sabores de la devoción. Y, bueno, ellos conocieron a Sr. Chaitanya. El Sr. Chaitanya. En la región de Rakameli. Cuando él tenía aproximadamente 22 años. Bueno, tenía 22 años. Y con su carisma, el Sr. Chaitanya lo convenció. Lo unisca. Hacia el movimiento Jarekrishna. En este encuentro, él cambió la vida y decidieron abandonar el servicio del sultán. Abandonaron hasta sus esposas e hijos. Cargaron todas sus pertenencias en dos botes. Y retomaron en el hogar en Fatibat, en Yesor. La segunda vez que se encontraron con el Sr. Chaitanya. En la ciudad, fue en la ciudad santa de Prairak. Pero el Sr. Chaitanya ya había visitado, brindaban y estaba volviendo a Puri. Y, bueno, pues, eso fue prácticamente. Muchas gracias, Leito. A todos por la disposición. Julián, Julián tenía que hablar de Prairak Mahalaj. Pero me dijo que está en un lado con poco internet. Entonces, yo creo que él mañana nos va a hablar un poquito de ese Sudurla Baha. De hecho, hizo una tarea muy, muy, muy bacana. Pero no creo que la vaya a poder compartir hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer ese texto que habla acerca de los Sudurla Baha. Dice, voy a leer el sánscrito y después leo la traducción. Dice, Dice, Sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe, un alma así de grande es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces, todos los que hablamos hoy son almas muy difíciles de encontrar, ¿no? Son almas que verdaderamente tienen conocimiento y se han entregado a Krishna, ¿no? Y ellos, esas almas que son muy, muy difíciles de encontrar. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su linda exposición. Ahora sí, vamos con el Bhagavad Gita. Nila, ¿puedes habilitarla para compartir pantalla? ¿O puedes poner el, el, el VedaBase en el capítulo 7, texto 20? Sí. Porfa. O habilitar y yo lo pongo desde acá. Yo no sé habilitar. Ya voy, ahí voy VedaBase. Listo. Entonces, ahorita ya, bueno, se habló de las personas que, pues esas personas que tienen conocimiento, ¿no? Se están hablando de que de las cuatro personas que se entregan a Krishna y se acercan a Dios, el afligido, el que busca riquezas, el que es inquisitivo y el que tiene conocimiento, de los mejores es el que tiene conocimiento porque él se puede convertir en devoto puro, ¿no? Y acá se habla de esas personas que, de esa persona en especial que tiene conocimiento, ¿verdad? Y que esa persona es una, es muy difícil de encontrar a esa persona, ¿no? Entonces, ya vamos a entrar en el tema 7.20. Ahí está, listo. ¿Alguien desea recitar el verso? Gracias, Nila. ¿Alguno más quiere recitar el verso? ¿O alguna más? Bueno, entonces vamos a leer. Otra vez, otra vez. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Listo. Gracias, Lore. Bueno, entonces dice así. Voy a leer de acá el vagabandita porque no leo muy bien de ahí. Listo, dice. Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado su inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturaleza. Entonces, vuelvo a repetir. Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturaleza. Entonces, acá entra como el subtema del capítulo que es los adoradores de los semidioses. ¿Qué pasa con esos adoradores? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su inteligencia? Bueno, entonces vamos a hablar acerca de ellos. Significado. Aquellos que están libres de todas las contaminaciones materiales, se entregan al Señor Supremo y se dedican a su servicio devocional. Mientras la contaminación material no se limpie por completo, ellos serán no devotos por naturaleza. Entonces, mientras la contaminación continúe en nuestro corazón, nosotros pues no seremos devotos naturalmente, ¿no? Estamos intentando ser devotos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Muchas veces decimos, yo soy devoto, yo soy devoto, pero realmente somos aspirantes a devotos, ¿no? Devoto es como estas almas de las que hemos hablado, ¿no? Ellos son devotos, nosotros somos aspirantes a devotos, ¿no? Y estamos limpiándonos de la contaminación material para entregarnos al Señor, ¿no? Listo. Pero incluso aquellos que tienen deseos materiales y recurren al Señor Supremo, no están muy atraídos por la naturaleza externa, por dirigirse a la meta indicada. Ellos se liberan pronto de toda la lujuria material. ¿Listo? Entonces, nosotros como nos estamos dirigiendo al Señor, así tengamos deseos materiales todavía, pronto nos liberaremos de esos deseos materiales y llegaremos a la meta deseada, ¿no? Que es amor puro por Sri Sri Raya y Krishna. ¿Listo? En el Simán Bhagavatam se recomienda que, si uno es un devoto puro y está libre de todos los deseos materiales, o si uno está lleno de todos ellos, o si uno desea liberarse de la contaminación material, en todos los casos uno debe entregar a Vasudeva y adorarlo. Entregarse a Vasudeva, uno se debe entregar a Vasudeva y adorarlo, como se confirma en el Bhagavatam 2.3.10. La gente poco inteligente que ha perdido su sentido espiritual se refugia en semidioses para satisfacción inmediata de los sentidos materiales. Por lo general, esa gente no acude a la suprema personalidad de Dios, porque está influida por una de las modalidades específicas de la naturaleza, la ignorancia y la pasión, y, por consiguiente, adora a diversos semidioses. Ellos se satisfacen conseguir los reglamentos de la adoración. A los adoradores de los semidioses los motivan pequeños deseos. Ellos no saben cómo llegar a la meta suprema, pero el devoto del Señor Supremo no se extravía, puesto que en la literatura védica hay recomendaciones que exhortan a adorar a diferentes semidioses con diferentes propósitos. Por ejemplo, al hombre enfermo se le recomienda adorar al sol. Aquellos que no son devotos del Señor creen que, para ciertos propósitos, los semidioses son mejores que el Señor Supremo. Pero el devoto puro sabe que el Señor Supremo Krishna es el amo de todos. En el Chitana Charitamrita, Adilila 5.142, se dice, Solo la suprema personalidad de Dios. Krishna es amo, y todos los demás son sirvientes. Por lo tanto, un devoto puro nunca cuida a semidioses para satisfacer las necesidades materiales. Él depende del Señor Supremo, y el devoto puro se satisface con lo que él le dé. ¿Listo? Entonces, acá se está hablando de la adoración a los semidioses, ¿no? Entonces, dice que la adoración de los semidioses se hace como las personas la hacen, para recibir un favor rápido, ¿no? Como muy rápido, y sobre todo cosas materiales, ¿no? Entonces, decía que cuando las personas están enfermas, tienen que adorarse al semidios del sol, porque él le puede dar soluciones rápidas, ¿no? De igual forma, en muchos casos, se enseñan a adorarle a semidioses puntuales. Entonces, está, digamos, en la religión católica, hay muchos santos, ¿no? Entonces, que se le reza a este santo para que uno tenga beneficios materiales, se le reza a este santo para que uno tenga salud, se le reza a este santo para beneficios materiales. Como cuando, pues yo no estaba en India, pero he escuchado muchos devotos que me han dicho que ahí, y tú ves que cuando llega una persona a su local, ellos inmediatamente se van y cogen un incienso, lo prenden, se lo ofrecen a Ganesh, y después vuelven a atender a la persona, ¿no? Esperando a que esta persona les dé beneficios materiales, ¿no? Entonces, adoran a diferentes semidioses con, para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Entonces, estos semidioses dan beneficios limitados y temporales, ¿no? Entonces, seguimos acá con la lectura, texto 21, y dice así, Yo, yo, jam, jam, tanum, bak, ta, no, no, yo, yo, jam, jam, La persona que está compartiendo puede ponernos el verso, porfa. Listo, ahí está, baby. El 20, ah, no, el 21, sí. No va a que pongas el 21, Nila, porfa. Gracias. Listo, dice, Yo, yo, jam, jam, tanum, bak, ta, shradaya, shi, tum, i, shati, tasya, tasya, charam, shradam, tam, eva, vidya, dami, aham. Listo, dice, Yo estoy en el corazón de todos en forma de la superalma. Y cuando alguien desea adorar a alguno de mi semidios, algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consangrarse a esa deidad en particular. ¿No? Entonces, Krishna realmente decide que nosotros tenemos deseos de adorar a algún semidios. Él hace que nosotros tengamos fe, shraddha, para consagrarnos en esa deidad. Hay un pasatiempo muy lindo en que un devoto, él cree que la suprema personalidad de Dios es el señor Ganesh. ¿No? Y hay otro devoto que le dice, No, la verdad, la suprema personalidad de Dios no es el señor Ganesh, es el señor Yaganath. Y el otro le decía, No, es el señor Ganesh. Entonces, un día, el otro devoto le dijo, No, tenemos que, te voy a mostrar al señor supremo. ¿Verdad? Y se lo llevó para el templo de Yaganath Purin y le mostró, le mostró la idea del señor Yaganath. Le decía, Mira, él es el señor Yaganath. Él es el señor del universo. Él es la suprema personalidad de Dios. Y Krishna, como acá dice, que él le da su fe para que él pueda consagrarse a ese semidios. Entonces, de forma similar, el señor Yaganath se le manifestó con una trompa y con unas orejas al sedevoto. Ese sedevoto lo miraba y decía, No, pero ese es Ganesh. Yo veo ahí a Ganesh. Tiene una trompa y tiene orejas. ¿Verdad? Entonces, de forma similar, el señor hace que nos da esa fe, ¿no? Nos permite ver a entregarnos a él, ¿no? Porque si nosotros adoramos a los semidioses, indirectamente estamos adorando a Krishna, ¿verdad? Por eso Krishna dice que él le da fe, él le da la inteligencia para que pueda entregarse a esa deidad, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice Shila Prabhupada. Dice, Dios le ha dado independencia a todo el mundo. Por lo tanto, si una persona desea tener disfrute material y quiere muy sinceramente que los semidioses materiales le den esas facilidades, el Señor Supremo, como la superalma que está en el corazón de todos, se da cuenta de ello y les da facilidades a esa clase de personas. Como él es el Padre Supremo de todas las entidades vivientes, no obstaculiza su independencia, sino que les da todas las facilidades para que ellas puedan cumplir sus deseos materiales. Porque algunas personas pregunten por qué el Todopoderoso Dios les da facilidades a las entidades vivientes para disfrutar de este mundo material, dejándolas caer así en la trampa de la energía ilusoria. La respuesta es que si el Señor Supremo, en su carácter, en su superalma, no diera esas facilidades, entonces la independencia no tendría sentido. Por consiguiente, él les da a todos plena independencia, lo que uno quiera, pero en el Bhagavad Gita encontramos su instrucción final. Uno debe abandonar todas las demás ocupaciones y entregarse por entero a él. Eso hará que el hombre sea feliz. Tanto la entidad viviente como los semidioses están subordinados a la voluntad de la suprema personalidad de Dios. En consecuencia, la entidad viviente no puede adorar al semidios por su propio deseo. Ni puede el semidioso otorgar ninguna bendición sin la voluntad suprema. Como se dice, ni una brisna de paja se mueve sin la voluntad de la suprema personalidad de Dios. Por lo general, las personas que están afligidas en el mundo material acuden a los semidioses, tal como se las aconseja en la lecturatura védica. Una persona que quiera una cosa determinada puede adorar a tal o cual semidios. Por ejemplo, una persona enferma se le recomienda adorar al dios del sol. Una persona que quiera educación puede adorar a la diosa del conocimiento, Saraswati. Y una persona que quiera una hermosa esposa puede adorar a la diosa Uma, la esposa del señor Shiva. De ese modo, en los astras, las escrituras védicas, hay recomendaciones en las que se indican las diferentes maneras de adorar a los diferentes semidioses. Y como una determinada entidad viviente quiere disfrutar de una determinada facilidad material, el señor la inspira con un fuerte deseo de conseguir esa bendición de manos de ese semidios específico. Y así, la entidad viviente logra recibir la bendición. El señor supremo también dispone de la modalidad específica de la actitud devocional de la entidad viviente que tiene con un determinado tipo de semidios. Los semidioses no pueden infundir esa atracción a las entidades vivientes, pero como Krishna es el supremo o la super alma que está presente en el corazón de todas las entidades vivientes, él impele al hombre adorar a ciertos semidioses. Los semidioses son en realidad diferentes partes del cuerpo universal del señor supremo. Por consiguiente, ellos no tienen ninguna independencia. En la literatura védica se declara la suprema personalidad de Dios en la forma de super alma también está presente en el corazón del semidios. Por lo tanto, él dispone las cosas a través del semidios para cumplir que el deseo de la entidad viviente. Pero tanto el semidios como la entidad viviente depende de la voluntad suprema. Ellos no son independientes. Entonces, queda acá muy claro que Krishna nos da la voluntad para acercarnos a ciertos semidioses. pero queda también claro que esos semidioses no son separados del señor supremo. ¿Y por qué no son separados del señor supremo? Porque la super alma para Madma habita en el corazón de ese semidios. Habita en el corazón del semidios del sol. Habita en el corazón de la esposa del señor Shiva de Uma. También habita en el corazón de Saraswati la esposa de la diosa del conocimiento. También habita en el corazón de Pachamama que se conoce como Bumi. Entonces, vemos como hay muchos adoradores que adoran a la madre tierra. Y Krishna les da la capacidad de que ellos incrementen su fe. ¿Verdad? Esa fe va a incrementar cada vez que el libro albedrido que se dice acá. Nosotros tenemos libre albedrido. Esa libre albedrido, nuestra verdad, esa independencia que tenemos, nosotros podemos poner nuestra fe en ciertos semidios y Krishna con plazo. Listo, vamos a leer el 22 ya para dar cierre al texto. 20, 21, 22, ¿sí? Y dice, shataya shradaya yuktas tasyada tasyaradanam ihate lavate shatatakamam maya ibabihitam hitam entonces dice, dotado de esa fe, él se esfuerza por adorar a algún semidios, perdón, a un determinado semidios y obtiene lo que sea, pero en realidad esos beneficios únicamente los otorgo yo, ¿no? Entonces, tanto la riqueza que nos puede brindar el semidios del sol o esa riqueza que nos puede brindar Ganesh o Lakshmi, ¿verdad? Esa esa riqueza solo la puede entregar el Señor Supremo, ¿verdad? Porque él es el que entrega el poder tanto a los semidioses. Los semidioses no pueden darles bendiciones a los devotos sin permiso del Señor Supremo. Puede que la entidad viviente olvide que todo es propiedad del Señor Supremo, pero los semidioses no lo olvidan. De manera que la adoración de los semidioses y el logro de los resultados deseados no se deben a los semidioses, sino a la suprema personalidad de Dios, porque él lo dispone. La entidad viviente poco inteligente no lo sabe y, en consecuencia, comete necesidad de acudir a un semidios en busca de algún beneficio. Pero cuando el devoto puro necesita algo, él ora únicamente al Señor Supremo. Sin embargo, pedir beneficios materiales no es un signo de un devoto puro. La entidad viviente que acude a los semidioses casi siempre lo hace porque está loca por satisfacer su lujudio. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos a los semidioses o nos acercamos a mismo, a Krishna, al Señor Supremo, para pedir beneficios materiales. Krishna, por favor, ayúdame con esto. Krishna, ayúdame con eso. Obvio que es mucho mejor pedirle a Krishna y no a ningún semidios porque Krishna es el que otorga eso a los semidioses. Entonces, se da el ejemplo de si yo conozco al secretario, hablo con el secretario para que me haga cierto favor. Pero si yo conozco al secretario de un banco, voy a la gobermana, venga, hágame el favor, preste mi esta plata, el secretario va a poner ciertas dificultades. Pero si yo conozco al dueño del banco y soy amigo del dueño del banco, no me voy a dirigir al secretario, voy a ir directamente con el dueño del banco. De forma similar, los devotos que ya conocen quién es el dueño de todo, quién es Shishbara, quién es el que satisface todo, quién es, como en el verbo que dice, Boktaran, Yagatapasian, Sarbalokam, Maheshbaran, Srujida, Sarbabutanam, es esa persona que sabe que el Señor es el dueño de todos los planetas. El bienqueriente de todas las entidades vivientes, ese lo conoce, ¿verdad? Conoce al Señor Supremo. Dímelo. Diana dice que tiene una pregunta. Ah, sí, dale. Sí, es referente a lo que estás hablando. Pues no sé, puede ser mi pregunta muy tronta, pero están diciendo, bueno, que Krishna, pues no sé, mi Dios es la función y que si uno conoce pues al dueño, pues para que le pide, para que va a alguien que esté en un cargo inferior. Entonces, yo me imagino que todos esos en mi Dios también tienen como unas funciones, ¿no? Como son delegadas, ¿no? Por Krishna mismo. Entonces, también no serían como conductos regulares de pronto porque si uno dice que es mejor pues como lo que tú dijiste ahora pedirle directamente a Krishna, aunque pues el de otro puro no está pues pidiendo pues para satisfacer sus necesidades o sus calamidades pues en este mundo material porque él ya está rendido, pero digamos que esos semidioses no estarían ahí como para cumplir esas funciones para los que no somos tan, yo nunca le he pedido un semidio, ¿no? Pero digo yo, ¿no? Y así como existen secretarios, como así como cuando uno está en el cole, Que primero habla con la profesora y si no se se arregla entonces va de pronto va el coordinador, el coordinador del rector y especialista y no sé, no sé, algo que me viene a la cabeza. Pues, pues cuando nosotros no conocemos sí toca seguir el conductor regular, ¿no? Pero, digamos, en el pasatiempo de Krishna cuando levanta la colina de Govardhan, Nanda Maharaj estaba planeando un sacrificio súper enorme para ofrecérselo al semidios Indra, ¿no? Y Krishna se sintió indignado y le dijo, no, pero, ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar eso a él? Más bien ofrece eso a la montaña, ¿no? Esta colina nos da todo, esta colina es la que nos da los granos, esta colina es la que nos da todo, ¿no? Entonces, ese semidios, al ver que no le hicieron esos sacrificios, él también se llenó de como argumentos para castigar a los habitantes de Brindavan y fue quien vio esa nube es San Bartaka, ¿no? Mandó la nube, mandó rayos, mandó muchas, muchas cosas, agua para castigar a los semidioses y ahí fue donde el señor mostró su grandeza y acobijó a todos los habitantes de Brindavan bajo la colina de Govardhan, ¿no? Entonces, cuando Krishna mostró, hizo eso, mostró que ningún semidios es igual a él, ¿no? ¿Verdad? Porque él cogió y con el, es tanto que él con su menos, con la mano menos fuerte, con la mano zurda, él cogió con el dedo meñique y alzó la colina de Govardhan en una forma de, y él pudo hacer que sus amigos se reunieran, ¿no? Entonces, cuando nosotros, cuando, cuando Krishna hizo eso, Krishna manifestó que él era mucho más, pues, él era mucho más grande que cualquier semidios, ¿verdad? Tanto que ese mismo semidio le tocó ir a pedirle disculpas a Krishna, ¿por qué? Porque había hecho ese error y se había, había hecho ciertas cosas que no se debían porque no conocía, él tampoco se había dado cuenta que Krishna era la suprema personalidad de Dios, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos al Señor Supremo, no hay por qué acercarnos a los semidioses. Ahí, digamos, una ofensa es creer que el nombre de Krishna es igual al nombre de los semidioses, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, nosotros no le pedimos a ningún semidios permiso, digamos, para cantar el santo nombre. Obvio, no los ofendemos, les damos reverencias porque son devotos, ¿verdad? Devotos que están a cargo de ciertas, ciertas actividades, el sol tiene que salir todos los días o si no, Krishna lo regaña, igual la luna tiene que salir todas las noches, ¿verdad? Varuna tiene que guiar sus aguas, ¿no? Porque ellos están encargados de eso, bayú, tiene que generar oxígeno, aire, para que las demás entidades vivientes vivan, ¿no? Obvio, ellos tienen ciertas, están bajo ciertos parámetros que ellos tienen que hacer su servicio, ¿no? Porque ellos están haciendo su servicio, pero a nosotros conocer automáticamente, como digo, al dueño de la casa es como, voy a poner otro ejemplo, el dueño del rey, ¿no? Y su sirviente, el rey y el sirviente, el sirviente del rey tiene los mismos beneficios del rey, ¿no? Va donde todo, al lugar donde vaya el rey, come lo que come el rey, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso, al conocer a Krishna automáticamente dejamos a los semidioses porque ellos están encargados de como la administración de este lugar, ¿verdad? Pero él ya está más allá. Entonces, como ellos son los administradores del agua, de la luz, del aire, ¿no? De la, de la fertilidad de las plantas, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando ya conocemos al dueño del lugar, por lo menos, digamos, cuando yo soy amigo íntimo del dueño del restaurante, al, obvio, le voy a dar respetos al administrador del restaurante, obvio, uno lo mira al señor Shiva, le damos nuestros respetos, nuestras reverencias, señor Shiva es quien, quien también puede quitar los, 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 los impedimentos en la vida devocional, el señor Ganesh también, pero, recordando que ellos son subordinados a Krishna, ¿no? es la forma en que debemos verlos, nosotros también podemos hasta servirlos, conozco un devoto que le ofrece Mahaprasan, ofrece, el prashe, ofrece boga, lo convierte en Mahaprasan, y ese Mahaprasan el primero que se lo pasa es al señor Shiva, después se lo pasa, y después ahí sí ya se lo pasa a Shila Prabhupada, y después se lo pasa a su maestro espiritual, y después él toma ese Mahaprasan, nosotros podemos servir a estos semidioses para que queramos, pero con la conciencia de que ellos son subordinados a Krishna, que ellos no están al nivel de él, ¿no? es porque nosotros ya al conocer al dueño del lugar nos saltamos del conducto regular, ¿no? pero siempre con mucho respeto, dice acá, al igual que el cuerpo trascendental decir Krishna, Gokula lo penetra todo, Gokula lo penetra todo, es infinita y suprema, se expande lo mismo hacia arriba que hacia abajo sin restricción, ¿listo? bueno, entonces vamos acá a seguir leyendo lo que Prabhupada dice, pronto Prabhupada te da más, acá, Nila puso ese verso, el chitania chelitambrita y dice así, la entidad viviente que acude a los semidioses casi siempre lo hace por, está loca por satisfacer su lujuria, esto ocurre cuando la entidad viviente desea algo indebido y el propio señor no le complace el deseo, claro, y es verdad cuando uno tiene un deseo muy, muy así, muy, pues como por decirlo, muy bajo, muy oscuro, uno no va a decirle a Krishna, Krishna, cumpleme ese deseo, si uno no va a un semidios y le dice, oye, por favor, cumpleme ese deseo, digamos, el señor Shiva, el señor Shiva tiene la cualidad de que él fuma ganja, y puede comerlo, porque todo lo que esté en la ignorancia el señor Shiva lo puede hacer, pero, muchas personas tienen el mismo conocimiento que lo que se explica en las escrituras sagradas, ellos ofrecen al señor Shiva estas, digamos, ganja, y ellos fuman ganja también, ¿no? Diciendo al señor Shiva que les dé permiso para fumar ganja, ¿no? El señor Shiva puede que les dé el permiso, ¿no? Pero, digamos, Propas dice que esas personas que le ofrecen eso al señor Shiva y que le piden permiso, ellas no están, digamos, en la misma plataforma del señor Shiva porque no se pueden tomar un océano de veneno, ¿no? Sí pueden fumar ganja, pero no se pueden tomar un océano de veneno, ¿no? Entonces, debemos también ver que esas cosas que nos ponen el disfrute material, digamos, también hay semidioses que entregan mujeres hermosas, ¿verdad? Absaras, ¿no? Mujeres que están, pero si uno tiene esas mujeres para disfrutar de una vida libidinosa, pues, obvio uno no le va a pedir a Krishna, no, Krishna, dame siete mujeres para yo hacer cosas indebidas, ¿no? Por eso también se acude a los semidioses, ¿no? Uno, a Krishna, lo único que le debemos pedir es amor por él, ¿no? ¿no? Y a los semidioses también se le puede pedir cosas, digamos, a Ganesha le puede pedir como, por favor, obstruye, quita los impedimentos de mi vida devocional, ¿no? Pero es algo que es una oración para que le ayude a uno amar más a Krishna, ¿no? No amar más a los sentidos. Bueno, sigamos. Sigamos en el 22, ¿ya? Sí, ya, termino. Vamos a ver, el 23. No, espera que no he terminado. Sí, ¿no? Ah, bueno. No, 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 no. Para la entidad viviente que desea regresar a Dios, los deseos materiales son impedimentos para ello. Por consiguiente, al devoto puro del Señor no se le confieren los beneficios materiales que desea, que desean las entidades vivientes poco inteligentes. Quienes por ello prefieren adorar a los semidioses del mundo material antes que ocuparse al servicio del Señor. Entonces, dice que las personas que que adoran a los semidioses, esos frutos son limitados y temporales, ¿no? Y Krishna es el que otorga esos beneficios. Krishna es la fuente de todo y Krishna hace que su fe se convierta fija en esos semidioses. Entonces, ya acá estamos hablando, ya creo que el texto 23 habla de lo, pero eso lo vamos a leer mañana porque ya llevamos una hora y media y pues vamos a dejar ahí alguna pregunta, algún comentario. no, gracias. Yo tengo una pregunta. Dale. Como Krishna todo lo sabe, está en nuestro corazón, en el de cada persona, él sabe también cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos más profundos y entonces mi pregunta dirigía a eso, como él todo lo sabe, ¿es necesario que nosotros se lo manifestemos en forma de oración para reafirmar ese deseo o simplemente como acercándonos a él por medio de la yapa, la ofrenda de los alimentos, etcétera, ya digamos que esos deseos se van satisfaciendo o porque yo por lo menos soy como muy apegada a la oración y más como a la conversación con Krishna, pero una vez le preguntamos a Maharaj Bhakti Praupada Modar y él nos decía que no veía tan conveniente la oración como esa conversación o ese diálogo que se puede tener con Krishna porque eso ya se debe dar por hecho. Entonces, no sé, quisiera saber si puedes decir algo sobre eso. Bueno, los deseos, Krishna es la fuente que complace todos los deseos, ¿verdad? Porque él complace todos los deseos realmente de la entidad viviente. Por eso, cuando nosotros empezamos a entrarnos en la conciencia de Krishna, empezamos a canalizar nuestros deseos, ¿no? Krishna está en el corazón y él ve nuestros deseos. Si nosotros alimentamos el deseo de acercarnos a Krishna, alimentamos el deseo de hacer servicio, Krishna automáticamente lo manifiesta porque sabe cuál es nuestro deseo, ¿no? De igual manera, si tenemos el deseo de alejarnos de Krishna, él automáticamente también nos complace el deseo, ¿no? Muchas veces le podemos poner a Krishna cuál es nuestro deseo, ¿no? pero Krishna ya sabe cuál es nuestro deseo, ¿no? Por eso debemos cultivar esos deseos y transformarlos, ¿no? Transformar esos deseos en conciencia de Krishna. Si tenemos, como yo siempre pues pongo este ejemplo porque pues es muy básico, ¿no? Y pues yo pues soy muy básico, ¿no? Entonces como si tenemos el deseo de tener una mansión, pues Krishna nos puede complacer ese deseo, ¿no? Pero nos podemos olvidar de Krishna, ¿no? Si tenemos mucha opulencia material y eso. Pero si nosotros ese mismo deseo lo ponemos al servicio de Krishna y le exponemos al Señor que tenemos el deseo de tener un palacio pero donde él viva y donde nosotros podamos reunirnos con los devotos, cantar, dar prasán, ¿verdad? Automáticamente ese deseo ya se transforma y Krishna él va a optar por ese deseo, ¿no? Tenemos deseos materiales, obvio, queremos fama, prestigio y Krishna puede cumplir esos deseos, ¿no? Pero por acá Prabhupada también decía que pues Krishna pues él está en el corazón de todas las entidades vivientes y él sabe qué es lo que realmente nosotros deseamos, ¿no? Muchas veces deseamos por el momento, deseamos en el momento pero no, si no, no sirve a nuestro avance espiritual tampoco Krishna nos lo va a otorgar, ¿no? Y sobre todo con los devotos porque Krishna protege a su devoto, Krishna protege a su devoto, ¿verdad? y Krishna él en forma de Paramatma está escuchando todo lo que nosotros y está mirando todo lo que nosotros hacemos entonces también depende de lo que si yo merezco, ¿verdad? Entonces primero uno desea y para que se cumplan esos deseos Paramatma dice se lo merece o no se lo merece, si lo merecemos el deseo se cumple, ¿no? si no lo merecemos pues toca hacer actividades para que lo merezcamos, ¿no? Entonces de forma similar si nosotros estamos deseando y deseando podemos desear belleza, riqueza, fama, pero si no la merecemos podemos seguir deseando eso miles y miles de vidas, ¿no? Pero si nosotros deseamos conciencia de Krishna, deseamos estar junto a los devotos, deseamos hacer un lindo servicio para Krishna y lo merecemos, Krishna lo manifiesta, ¿no? Es también los deseos se manifiestan depende de nuestro mérito, depende de nuestra cuenta también, ¿no? Porque si no tenemos es como cuando uno va al banco y le dice venga, usted ¿cuánto quiere que le preste? No, présteme 20 millones de pesos. Bueno, y bueno, ahora muésteme usted cuánto gana o muésteme su cuenta bancaria o muésteme sus extractos bancarios y uno no tiene nada, pues obvio el banquero le va a decir no señor, usted vaya y trabaje mucho para que yo le pueda otorgar esos 20 millones de pesos. Entonces de forma similar, si nosotros tenemos una buena cuenta y podemos merecer ese préstamo o eso que Krishna nos dé, Krishna lo manifiesta. Si no, pues toca trabajar más para para que podamos merecer ese ese préstamo, ese regalo, ese deseo, ¿no? Entonces los deseos se cumplen depende a lo que nos, a nuestro mérito. ¿Sí quedó claro? ¿Sí te quedó claro, baby? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, 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 vale, muchas gracias. Dale, baby, dale, Lore. Pues es que yo aquí leo que y pues siempre he escuchado que el deseo es regresar a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno podría expresar y en qué humor podría expresarlo y pedírselo a Dios? ¿Vuelves a repetirla, porfa? Sí, que todos los seres vivientes quieren volver a Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno podría expresar ese de volver a Dios en qué humor podría pedírselo a Dios? Pues, en el humor de, pues, eso ya depende de tu experiencia. En el humor de, bueno, voy a dar un ejemplo, voy a hablar desde mi perspectiva. Si nosotros queremos volver a Dios, ¿en qué humor queremos volver a Dios? Es tu pregunta, ¿no? Entonces, según, pues, debemos volver a Krishna en el humor de sirvientes, ¿no? Volver a nuestra casa en el humor de sirvientes, ¿no? En el humor de, de hecho, porque todos están, todos están, todos los devotos que viven con Krishna, ellos son sirvientes eternos de Krishna, ¿verdad? Pero uno podría escoger. Claro, claro, uno puede escoger. Obvio, tú puedes escoger. Y tú, y de hecho, nosotros ahorita estamos cultivando nuestro cuerpo espiritual para poder volver a Krishna. y ese cuerpo espiritual se va cultivando cuando vamos cantando Hare Krishna, cuando vamos tomando prashad, cuando escuchamos acerca de las escrituras. Ese cuerpo se va manifestando, se va, va tomando forma, ¿no? Hay devotos que ya tienen su cuerpo manifestado, ¿verdad? En esta misma vida lo hicieron, ¡tan! o ya llegaron como decía acá el pasatiempo que nos contó Mila, que era de Siamananda Pandit, que él era una gopi, ¿verdad? Él tenía esa forma, pero estaba en este mundo cumpliendo un pasatiempo como un sadhaka, como una persona que está llevando sadhana bhakti, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese cuerpo y lo estamos formando. Algunos ya tienen las manos, los pies, la cara, el cuerpo todo formado. Algunos, como en mi caso, tendremos una uña hasta ahora o la punta de la uña, pero estamos formando ese cuerpo. El alma. Estamos formando. No, cuando me refiero al cuerpo espiritual, me refiero al alma, la forma del alma, ¿no? Ah, ok. El alma tiene una forma cuando vaya a entrar al mundo espiritual. Ahorita es solo una chispa espiritual, pero el alma va a tomar una forma y nosotros con el canto, la escucha, con tomar prashan, con hacer servicio, vamos formando, modelando nuestro cuerpo, ¿no? Y sobre todo más con el canto congregacional y el canto íntimo de la yapa, es con lo que vamos a formar ese cuerpo, ¿no? Estamos formando el cuerpo todos. De hecho, todas las entidades viviendas están en ese, en ese, en ese, en esa evolución, ¿no? En la evolución de tener un cuerpo especial para entrar al reino de Dios, ¿no? Unos están hasta ahora en, unos están en Bikarma, están haciendo actividades bicaminosas todavía, siguen enredados, otros ya entran en, en la Karma, en Karma Yoga, o sea, ya hay por lo menos obediencia, ya se siguen ciertas reglas y regulaciones, ya se canta el santo nombre, ¿no? Pero todos están en ese proceso, ¿verdad? Desde los animales hasta todas las entidades vivientes están en el proceso de construir su propio cuerpo espiritual para volver al hogar. De hecho, este planeta, este universo está hecho para volver a nuestro hogar. Entonces, me acuerdo que Prabhupada decía que este, que Prabhupada, no recuerdo qué voto era que yo escuché, no me acuerdo, que este planeta era como el colegio, ¿no? Entonces, que nos está preparando para poder llegar a, al planeta de Krishna. ¿no? Y, pues sí, nosotros podemos llegar a donde Krishna en la forma que deseemos. Krishna nos complace ese deseo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces acá, quería ampliar la foto que dejo Nila. ¿Cuál? La que está señor Chitanea bailando enfrente de, de, ya ganas para ver su ara. Está como llorando. Bueno. Esa. Bueno, entonces acá dejamos, nos adelantamos un poquito. Muchísimas gracias a todos. Gracias a, a Lore, gracias a Diana, gracias a Julito, familia Ramírez, Bello, muchas gracias. Gracias a Verón, infinitas gracias a Nila, por su lindo pasatiempo con Desiemananda Pandit. Muchísimas gracias a todos. Mañana leemos 23, 24, y 25. Y esos versos todavía siguen acerca, ya empiezan a hablar de los impersonalistas, ¿no? De esas personas, de las otras personas poco inteligentes que quieren fundirse en el Brahman. ¿No? Entonces, muchísimas gracias a todos por su linda asociación. Gracias por sus lindas preguntas. Espero haberlas podido responder. ¿No? Gracias, gracias, gracias. ¡Ari Jorna! ¡Ari Jorna! ¡Ari Jorna! ¡Ari Jorna�, Adi Adi